Debe continuar desde el Palacio Provincial en este día tan maravilloso que nos deja tantas experiencias recorriendo los diferentes rincones de la provincia con los productos que somos capaces de dar a la sociedad. Elaboramos, producimos, fabricamos, somos o no somos la mayor terreta del món. La verdad es que cuando yo encontré la historia que ya les hemos presentado esta misma mañana, apoyamos la provincia de Alicante, me surgió una pregunta, ¿a quién se le ocurriría esta bendita idea? Somos la única provincia española que ha tenido la oportunidad de lanzar al vuelo una promoción para promocionar, y nunca mejor dicho, lo que somos, alicantinos, los mejores alicantinos, los productos. Fantástico. Nos acompaña el presidente de la excelentísima Diputación Provincial de Alicante, Él es Carlos Marzón Guisot, un hombre joven, con ideas muy claras. Primero alicante, segundo alicante y tercero alicante. Señor presidente, bienvenido, gracias por estar aquí. Paco, muchísimas gracias. Y a todos los espectadores de Intercomarcal, la apuesta que habéis hecho, este despliegue que hacéis, nos ayuda muchísimo. Os quiero, más que daros la bienvenida, que por supuesto estáis en vuestra casa, esta es la casa de la provincia de Alicante, os quiero agradecer que además no solamente uno, no solamente es de donde nace y de donde pase, sino que además también busca ese futuro. De verdad que os lo queremos agradecer muchísimo. Las cosas que están pegadas a nuestra tierra, las cosas que están pegadas a nuestra provincia, apoyar nuestra provincia como estamos haciendo con esta campaña, como estáis haciendo ya, ya no es una campaña, yo creo que es el gran éxito que estamos teniendo con esta campaña, ya no es la campaña de la Diputación de Alicante, es la campaña de la provincia de Alicante. Y ese salto lo hemos dado gracias a, fíjate, las personalidades tan representativas que están desfilando por aquí esta mañana. Por tanto, estamos en un momento en el que yo creo que sí que está cuajando. A mí me apetece mucho, cuando pase la campaña, cuando pase la Navidad, tener dos datos. Uno, si efectivamente en algo hemos podido contribuir a mejorar la cuenta de resultados, porque esto lo hacemos para mejorar la cuenta de resultados de la provincia. Y dos, que efectivamente no haya sido una campaña con un principio y con un final, sino que sea una campaña que nos sirva para que nos metamos definitivamente en la cabeza el pedazo de provincia que tenemos. No para un rato, sino para siempre. Alguien lo soñó y lo puso en práctica, de manifiesto, sobre el papel. ¿A quién yo le creo la idea, Carlos? Bueno, pues yo creo que fruto de estar con los ojos, con las orejas, iba a decir con la piel, pero el COVID no nos permite mucha piel, cercana a cómo lo está pasando nuestra gente. Cuando hablas con el comercio, cuando hablas con la hostelería, cuando hablas con nuestros bares y con nuestros restaurantes, lo mal que lo están pasando. Cuando ves cómo han caído, obviamente, por la caída también del comercio exterior. Cuando yo, a lo largo de todo este año, hemos ido al primer corte de todos y cada uno de los grandes, grandes productos. Hemos ido al primer corte de la uva embolsada del Vinalopó. Hemos ido a probar la primera breva de Albatera. Hemos ido al corte de la arrancada de la temporada de la Granada, Moyar, Deo, Elche. Estuvimos el otro día en el corte de la primera alcachofa de la Vega Baja. Si solo consumiéramos estos productos, nuestra salud nutricional sería excepcional. Pero, además, esto no solamente se hace como un compromiso por nuestra tierra, ni siquiera lo hacemos solamente para ayudar a nuestra maltrecha economía que lo necesita. Es que, además, apoyando a estos productos, estamos apoyando a productos de calidad. No es que estemos haciendo un chovinismo de boina, permíteme la expresión castiza, por productos que no son especialmente y que necesitemos que se sepa la calidad que tienen. ¿Es que alguien duda que los mejores juguetes del mundo se fabrican en Ibi o en Viar o en Onil? ¿Es que alguien duda que la mejor uva embolsada, con toda la manera en la que se hace, conserva mucho mejor las propiedades antioxidantes, nutricionales, etcétera? Es que alguien duda, en la Vega Baja, que la alcachofa, los alcaciles, probablemente sea, desde el punto de vista diurético, también antioxidante, aparte del sabor y de todas las capacidades que tiene, porque la alcachofa, ya lo sabes tú, te la puedes tomar en conserva, te la puedes tomar al horno, te la puedes hacer frita, te la puedes tomar cruda, tal cual, pegándole un bocado, tal y cual, la cortas con la navajita de la mata directamente, ¿no? Y en una ensaladita le pones un poquito de aceite del vinalopo y tienes también una ensalada estupenda y maravillosa. Por lo tanto, esto no es solamente una campaña de apoyamos a nuestra provincia para que podamos ayudar a salir lo antes posible, que por supuesto que sí, esta es la urgencia. Pero de la urgencia estamos, yo creo, mejorando lo que es el hábito de nuestras cosas, ir al súper o ir al mercado, y cuando veamos productos, buscar esa etiquetita que ponga Fabricado en O'Neill, Fabricado en Calzado, en Elche, en Villena también, pues fíjate, ¿no? Esto había que ponerlo en valor, fíjate, con un presupuesto pequeñito. A veces las buenas ideas que poco a poco iban cuajando cuando estábamos viendo cómo lo estaba pasando el comercio, cómo lo estaba pasando la hostelería, cómo lo estaban pasando nuestros hoteles. Nosotros no hace muchísimo hicimos una campaña para promocionar el turismo dentro de la provincia de Alicante. Oye, que muchas veces nos vamos y buscamos cosas por ahí fuera que también está muy bien, hay que ver mundo también. Pero oye, si todos los años vienen 15 millones de pasajeros al aeropuerto... Por algo será. Por algo será, pues si lo tenemos cerca, por algo será, ¿no? Yo siempre digo que tenemos la fortuna de vivir en la mejor terreta del Mon, y eso es cierto. Y los mariscos, y el pescado, si es que, ¿para qué? No me haga, presidente, no me haga ahora, a estas horas, la boca agua. Eso es verdad. Hay un secreto, no, no es un secreto, es un comentario generalizado que yo comparto a diario con los diferentes sectores, denominaciones de origen. Oye, ¿y qué tal los trata la institución, las instituciones, tanto Generalitat como la Diputación? Y el resultado de la respuesta es, francamente, positiva. Porque, como decíamos tantas veces, la Diputación somos todos. Presidente, una Diputación provincial como la de Alicante, que afortunadamente cada vez la veo más cerca de la Generalitat Valenciana... Si es para bien, sí. Acepto el matiz. ¿Apuesta por los más de 80 municipios pequeños que tiene la provincia que si no fuera por la Diputación no podrían subsistir? Es que, además, no solamente es que sea nuestra obligación, porque la ley nos obliga a darle esa prioridad específica y directa a los municipios de menos de 20.000 habitantes. Es que, aparte, es que es nuestra devoción. Yo reto a cualquier ciudadano que nos esté viendo ahora mismo y que viva en cualquiera de estos municipios de menos de 20.000 habitantes. Lo que pasa es que, con el paso del tiempo, hemos venido atendiendo también a los de más de 20.000 habitantes también. Pero, digamos que nuestra prioridad, nuestra normativa, nos indica que esa es, sobre todo, la prioridad. Que salgan a la calle. Que salgan a la calle y que vean su casa de cultura, que vean su carretera, que vean su alumbrado, que vean sus parques, que vean sus jardines y que vean toda la cantidad de inversión que, a lo largo de este tiempo, la Diputación está poniendo en marcha. Que busquen este logotipo, este que tenemos aquí en la mascareta, de la DIA, de la Diputación de Alicante, y verán cómo, a lo largo del tiempo, servicios, incluso básicos, para los municipios han estado fruto y han salido fruto del apoyo de la Diputación. No hay otra entidad, no hay una Administración tan cercana como la Diputación para estos municipios, para atenderlos, para estar encima de ellos, para conocer exactamente cuáles son sus prioridades. Sencillamente no la hay. Yo creo que es el instrumento más importante que tiene la provincia de Alicante. Se hace especialmente más sensible cuando somos provincias que no tenemos la capitalidad autonómica. Puede ser el caso de Valencia, puede ser el caso de Sevilla, puede ser el caso de Zaragoza. En este caso, además, estamos hablando de las no capitales autonómicas, es la Diputación y es la provincia más importante de España. Y siendo una provincia también mucho más importante en términos de PIB o en términos de población que incluso muchas que son capitales autonómicas. Lo confirma el presidente, la cuarta provincia en PIB española, y yo siempre lo digo, una pequeña salvedad... Estamos cuarta, quinta con Sevilla. Siempre hay un empate técnico que unos años sube una, otros... Con permiso de los sevillanos, presidente. Pero hay una cuestión que ocupa y preocupa a los diferentes sectores empresariales y a la sociedad en general. Si somos un potencial en el PIB, ¿por qué a lo largo de los presupuestos no estamos ahí en la cola, presidente? Pues porque yo creo que todavía no nos hemos organizado como nos deberíamos de organizar para coordinarnos mejor. Hay asuntos que yo creo que deberían de estar fuera del debate de partidos. Y cuando uno analiza el impacto que tienen las inversiones que se hacen en la provincia de Alicante, se dará cuenta que el retorno económico para las arcas del Estado es muy superior. ¿Damos más que nos ofrecen? Mira, el AVE a Madrid-Alicante fue de los últimos en ponerse en marcha. Y el más rentable. Y al año siguiente resultó que se demostró el estudio que habíamos planteado. Sí. Que el AVE a Madrid-Alicante, Alicante-Madrid, es el más rentable, el más concurrido, el más visitado de toda España. Eso es un ejemplo. De toda España, ¿eh? Sí, sí. Fíjate, hay otras líneas de AVE que hay por ahí. Pues este. Cuando se puso en marcha el nuevo aeropuerto de Alicante-Elche, ahora Alicante-Elche-Miguel Hernández, se habló hace tan solo 10, 12 años. El tráfico que tenía el aeropuerto de Alicante no llegaba a 7 millones de pasajeros. En aquel momento se dijo, este es un aeropuerto que ya es para 50 años porque tiene una capacidad máxima de 23 millones. Y todo el mundo, hubo gente que se echó las manos a la cabeza. Pero, ¿cómo vamos a hacer un aeropuerto de 23 millones si ahora mismo tenemos 6? Bueno, pues 12 años después, datos pre-COVID, ¿de acuerdo? Estábamos ya cercanos a los 16 millones. ¿Qué quiere decir? Pues que estamos en un momento de crecimiento, de capacidad de atracción de gente y, por tanto, cuando llegan los presupuestos de la Generalitat Valenciana, llegamos a acuerdos con la Generalitat Valenciana cuando son buenos para la provincia. Si no son buenos para la provincia, no hay acuerdo que valga. Y lo mismo ocurre, este año ha sido especialmente malo el dato comparativo entre las provincias con el borrador de presupuestos del Gobierno de Sánchez, tengo que decirlo así, porque no se compadece. Cuando se pone en el cajetín presupuestario provincia de Alicante, ya se ha demostrado que no es un gasto, es una inversión. Y yo creo que la diferencia de terminología se explica por sí sola. Alacán está de moda, Alicante está de moda. Yo lo digo muchas veces y lo digo porque lo veo y porque lo siento. Bueno, una campaña, por cierto, vamos a situarnos en algo que interesa a ustedes, a los pequeños municipios, a los ciudadanos de a pie. 30 millones de euros presupuestados por la Diputación Provincial, como ya habrán visto en más de una ocasión, que supone un esfuerzo para situaciones excepcionales, actuaciones excepcionales. 30 millones de euros, señor presidente, dirigidos a dónde. Denos una pincelada. Pues mire, 30 millones que se van a sumar a los más de 110 que ya tenemos en el presupuesto de cada año que viene, en diversas materias. Son directos para los ayuntamientos. Este es el año en el que necesitamos recuperarnos. Y las Administraciones que están más cercanas a lo que necesita la gente son los ayuntamientos. Es una partida extraordinaria, nunca se ha abierto una partida extraordinaria. Bien es cierto que hemos podido disponer de ella porque la Diputación tiene una gestión saneada, tenemos remanentes, tenemos recursos y, como decía mi abuelo, Paco, bienvenidos mis bienes que mis males remedian. Este es el año en el que los ahorros de la Diputación hay que ponerlos a disposición de manera especial y prioritaria. No lo podremos hacer todos los años. Gobernar también implica tomar decisiones, implica priorizar. El dinero no es infinito. Había una ministra socialista que decía que el dinero no es de nadie. No, no, el dinero es de todos. Y, por tanto, hay que tomar decisiones también de gestión. Si no es en el 2021 donde ponemos el mayor nivel de inversión para los municipios, ¿cuándo va a ser? Si es ahora mismo cuando más lo necesitamos. Es dinero libre. Libre en el sentido que es un dinero a fondo perdido para cualquier inversión o gasto corriente, porque vamos a necesitar gasto corriente, ¿para qué? Para atender a los que más lo van a necesitar. Gasto social, gastos de necesidad social real, que, desgraciadamente, también nos va a acompañar en el 2021. Ese esfuerzo extra, especialmente para los pueblos más pequeños, viene de parte de la Diputación. Nuestro sistema de reparto no es poblacional puro, porque, si no, siempre Alicante y Elche se llevarían más, otro viejo venidor se llevarían más que los demás. Nosotros, siempre en Diputación, hacemos un factor corrector a favor de los pequeños municipios, porque son los que más lo necesitan. Si usted tiene más pedanía, si usted tiene más riesgo de despoblación, si usted está más alejado de grandes núcleos urbanos, su necesidad de inversiones de infraestructura también es superior. Y esto es una norma sagrada aquí en Diputación. Antes de terminar, agradeciéndole que haya dejado su agenda por un momento para estar con todos ustedes, el presidente de la Diputación, me llega de diferentes puntos ideológicos que forman la Corporación Provincial. Cuando pregunto, ¿la gran mayoría de asuntos que se debaten en el Pleno Provincial llevan consenso? ¿Eso es un halago? ¿Eso es una realidad? ¿Eso es un trabajo bien hecho? ¿Cómo lo valora, presidente? Pues que yo creo que los consensos se trabajan sobre todo desde el Gobierno. Y cuando un Gobierno está dispuesto a trabajar, a consensuar, y a veces a renunciar también a cosas, es imposible. A veces se dice, qué bien, que han llegado a un acuerdo. No hay acuerdo posible si las dos partes no ceden un poco. Pero hemos entendido y tenemos muy claro, y lo estamos trabajando para los presupuestos de 2021. Tengo que decir que para los presupuestos de 2021 soy optimista. Estamos trabajando en una mesa específica con el peso, con compromiso, por supuesto con nuestro socio de Gobierno, que es Ciudadanos, porque la unión ahora mismo es mucho más importante. No solo es un símbolo, sino también demuestra una capacidad de querer llegar a acuerdos. Y cuando son cuestiones que benefician a la provincia de Alicante, el plan más cerca, que es el plan de los 30 millones que estábamos hablando antes, ha sido aprobado por unanimidad. Pero no porque lo hayan visto bien, y obviamente es necesario la oposición, sino porque han estado trabajando desde el principio con nosotros y los hemos metido en la cocina de las decisiones. Así es como creo yo que se tienen que generar los consensos. Es una entidad como la Diputación que necesita más refuerzo que nunca ahora mismo. Y ahora lo más importante es que también apoyamos a nuestra provincia, recolzamos a nuestra provincia. Es una campaña que ha salido con la unanimidad de todos, con el trabajo de todos. Yo quiero recordarles y solicitarles también a los televidentes, si nos están viendo, que es una campaña abierta a todo el mundo. Que ese hashtag, apoyamos a nuestra provincia, recolzamos a nuestra provincia, está abierto, para que nos suban las fotos con ese producto que tanto les gusta y que se puede fabricar en su municipio. Para que nos manden su foto, nos manden su vídeo. Para que no solo sea una campaña de los políticos, ni de los representantes sociales, sino también sea una campaña en la que esos rollitos tan buenos que se hacen en Muchamel, o esas perusas que encontramos en el Pinós y en la Algueña, que no solo sea la alcaldesa y que no solo sea el presidente de la Diputación, opaco con tu popularidad, sino que también sean las personas que recolzemla nuestra provincia o apoyamos nuestra provincia, suban esos vídeos, suban esas fotos, den a conocer también productos que muchas veces no los conocemos o muchas veces no tienen denominación de origen o no tienen una popularidad más conocida, pero que también nos ayuden con esa foto, con ese vídeo, a darle visibilidad a tantísimos productos que ni siquiera hoy hemos podido citar y son muy importantes también. Primero la provincia, segundo la provincia y tercero la provincia de Alicante. Y me quedo con esa frase, entre todos podemos conseguirlo. Esto no es un principio de un final, esto es una continuidad de todo lo que somos capaces de hacer en la mayor terreta del Mon, con las instituciones, con los ayuntamientos y con ustedes, que forman parte de esta magnífica sociedad. Termino. Presidente, ¿cómo ve el 21? Lo tenemos ya a la puerta de la esquina. Le voy a hacer un pronóstico. Yo creo que a partir del mes de mayo, junio o julio, las cosas van a mejorar. Este es mi pronóstico. En cualquier caso, mi deseo, el primero, esta vez más que nunca, salud. Vamos a cuidarnos. Muchísimas gracias y mucha suerte, presidente. Muchas gracias, Paco, a todos los televidentes. Un saludo.